En la gran extensión de las llanuras argentinas, un héroe lucha por la supervivencia de su especie. Es el ñandú, el ave más grande de América y de nuestro país. Su grandeza no se debe solo a su tamaño, sino también a su valentía como padre. Son los ñandúes machos, quienes se ocupan de empollar y criar a los pichones. Pero el esfuerzo a veces resulta no ser suficiente frente a una amenaza más grande, la cacería ilegal. Este Día del Padre compartí este video para celebrar la valentía de nuestros papás y del ñandú. Garanticemos un futuro seguro para esta especie única y en peligro.